Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. La Universidad Autónoma de Occidente fortaleció su liderazgo ambiental en la región con el reconocimiento que recibió de un importante medio periodístico nacional por el compromiso de su campus sostenible con la protección del medio ambiente. La Universidad Autónoma de Occidente fue reconocida por el Canal Caracol por su campus sostenible en el marco del premio a la protección del medio ambiente. Entonces nosotros lo que hicimos fue acompañar todo el proceso de postulación de campus sostenible como programa institucional de la universidad a este premio y después de eso supimos que se presentaron 197 iniciativas diferentes en todo el país. Recibimos la visita al Comité Técnico Evaluador que estaba a cargo del PNUD y después de ello ellos emitieron un concepto y finalmente fue el jurado que estaba liderado por la ex viceministra de medio ambiente Adriana Soto y quien ahora dirige The Nature Conservancy y ellos fueron los que escogieron finalmente a los ganadores. Campus Sostenible es un macro proyecto de la universidad que contribuye a frenar el cambio climático. Mario Andrés Gandini, coordinador del proyecto, explica cómo funciona. Involucra todas las esferas de la universidad, entonces está la operación del campus en donde está el tema de la energía renovable, de las aguas residuales, de los residuos sólidos, del consumo sostenible por una parte, por otra todo el componente académico, es decir los programas académicos de la universidad. En un tercer momento la investigación, la proyección social, es decir todas las funciones sustantivas de la universidad y también por supuesto la administración y en general toda la comunidad universitaria. Lo que queremos es impactar a todos los miembros de manera tal que el tema de la sostenibilidad sea un sello nuestro. El premio fue otorgado luego de una verificación técnica realizada en la universidad donde fue una de las nueve finalistas de 190 organizaciones postuladas. ¡Gracias!